Y en mala hora te viniste a parar de esa silla de ruedas. Ay, pero claro, a lo mejor esto fue un milagro. Para que le rindas cuentas a la justicia de pie por todos tus crímenes. Así que la señora puede caminar. ¡Ah, caramba! Y se puede saber desde cuándo. Yo solamente lo sabía ella. Yo la traje porque cometió el delito de usurpación de identidad. Claro. Ese debe ser el menor de los delitos que cometió. Porque una mujer que engaña a su familia es capaz de cualquier cosa. No me hables así, Darío. Está bien, sí, yo lo hice. Pero aquí nadie sabe los motivos por los cuales yo usurpé ese nombre. Aquí nadie sabe de mis necesidades. ¡Ay, tu única necesidad siempre ha sido el dinero! ¡Asesina, pesetero! ¡Epa, epa, 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 peseta! Quédate, tranquila, quédense, tranquila, pues. Y ahora adelante nos descargamos nosotros. Van todos allá atrás. Bueno, ¿qué pasa? ¡Contrólate! ¡Tú lo que no se diga! ¡Vamos, vamos, afuera! ¡Vamos! Tienes razón, Mareste. Lo de la usurpación de identidad es lo de menos. Ante lo que acabamos de descubrir. ¿De qué se trata, Valentina? El último examen que se le hizo al cadáver de tu tío reveló que en su cuello habían unas marcas de mujer. Y según la declaración de un testigo, a usted la vieron saliendo de ese cuarto después que el obisiso cayó por la ventana. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Te parezco al lirio de plata? El verdadero. Jamás. Jamás voy a igualarme a Orestes. Ese muchacho es un gran hombre. Con una nobleza difícil de encontrar. La verdad, buen ángel, hiciste un gran trabajo. Mi orgullo. Y también el mío. Me duele haberme perdido su infancia, haber visto su crecimiento, su día a día. ¿Sabes qué? Me hubiera gustado enseñarlo a navegar, a hacer nudos, a jugar pelota. Pero me tranquiliza saber que tuvo un padre como tú. Gracias. Gracias a ti. Ahora me toca a mí dar la cara por nuestro muchacho. Tengo que salvarlo. No quiero que termine en la cárcel o en un cementerio. Quiero darle la vida como una vez lo hice. No, no, no. ¿Qué es esto? ¿Qué hace este hombre aquí? ¿El lirio de plata? Dejen pasar a mi papá. ¡Déjenlo! Todo esto es una mentira. Yo no maté a Luis Felipe. Pandora lo hizo. Ella confesó, ella lo dijo, que tenía que ser castigada porque había sido muy mala. A algún momento, Pandora dijo todo eso por el problema que tiene. Tú la manipulaste, la presionaste hasta llevarla al estado en que está. Todo esto es un complot. Tú y yo, gorda maldita. ¡Orestes, por favor! Orestes, tú no puedes creer nada de esto. Yo soy incapaz de matar a nadie, Orestes. Tu propio bien, espero que así sea. Pero vas a tener que demostrarlo tú sola porque yo ya no puedo defenderte. Al parecer, Valentina tenía razón a sospechar. Es que esto ya no depende de Valentina ni de nadie, Villanueva. Aquí tengo todas las pruebas y la declaración del testigo señalando que tu madre es la única culpable. Aquí está la hora del juez que estábamos esperando. Así que esta señora se queda detenida hoy mismo. Madre de ti, te jodas, que se la ves. Que si te llegaste a mi dinero, yo sin absorbarme, chabullo. ¡Suéltala! ¡Suéltala, Valentina! ¡Suéltala! ¡Dame! ¡Egraciado! ¡Qué querías hacer eso! ¡Llegate tranquilo, muchachita! ¡Suéltame, auxilio! ¡Auxilio, Valentina! ¡Aquí está el hilo de la plaza! ¡Se la va a dar a mi mamá! ¡Auxilio! ¡Tranquilízate! ¡Eso es mal creada! ¡Ariana! ¡Ariana! ¡Papito! ¡Voy a hablar, papito! Tranquilo, papi. Tranquilo, yo no te voy a dar todo con este bandido. ¡Auxilio! ¡Aquí está el hilo de la plaza! ¡Venga, de chichita! Mejor que no quería ser esto para lo que no quería. ¡Hablame, escúchame bien! Eres un gran hombre. Te deseo lo mejor del mundo. Te deseo que vivas en paz el resto de tus días. Te dejo mi mayor tesoro, el tesoro más preciado de mi vida. Muchos amigos, pero te juro que desde el lugar donde esté estaré siempre y eternamente agradecido. chichita, que era la hora en que la borracha le van a expulsar en medio de mi Felipe que no hay. ¡Suficiente! ¡Suéltala ya! ¡Haga el favor de comportarte! Esto es una comisaría y no la vuelvas a derramar. Es que en mala hora, la hora desafortunada en que tú apareciste en nuestras vidas para llenarlas de desgracia. Tranquila, es que está desesperada. ¿No te das cuenta? Ella sabe que este es el comienzo de su fin, pero vas a pagar por todo lo malo que has hecho. No te sientas que nunca ahora gorda ni falta, porque te juro, te juro que te voy a destruir. Te juro que conmigo no vas a... ¡Ay, no! ¡Suéltala! ¡Ay! ¡Suéltala! ¡Esta bruja! Es capaz de romperme la blusa. ¡Mejor se para las carreras! ¡Suéltala ya! ¡Suéltala ya! ¡Suéltala ya! ¡Usted no entiende que ya está la cubierta! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Un difra! ¡Un difra de en goma! ¡Tú eres bella de la goza! ¡Yo siempre lo supe a una farsante! ¡Suéltala ya!